Hola, hace apenas dos fines de semana y en menos de 24 horas fueron asesinadas cuatro candidatas de diversos partidos a nivel nacional y que se sumaban a más de 100 casos de candidatas y candidatos muertos de manera violenta dentro de este proceso electoral, subiendo así a más de 17 los casos de mujeres que deseaban ejercer su derecho a participar políticamente y que vieron fatalmente coartados estos derechos. Ante esta escalada de violencia, la sociedad civil se encuentra muy agraviada y preocupada, ya que estos derechos se han logrado gracias al esfuerzo y la lucha por ir avanzando en la incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones y en el logro de un desarrollo democrático del país que implique la apropiación y participación en igualdad de condiciones del espacio político y público. Es por esta razón que mujeres activistas políticamente de hashtag alto a la violencia política convocaron ayer al público en general a una concentración pública en todo el país para manifestarse de manera pacífica y con el fin de llamar la atención sobre la necesidad de culminar este proceso electoral sin más violencia y así dejar que sea la ciudadanía quien elija a sus representantes como en cualquier sociedad democrática. Relacionada con esta temática, no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar un crimen que ha conmovido el escenario local por las diferentes aristas que parecen confluir en este caso. Nos referimos al artero asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín y la candidata a segunda concejal de la coalición encabezada por el PRI en la ciudad de Juchitán, Pamela Terán Pineda y un chofer que las acompañaba. María del Sol era hija de nuestra querida amiga y periodista Soledad Jarkín Edgar y cubría de manera irregular la campaña política de la citada candidata a pesar de ser ella empleada de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Hasta el día de hoy ha habido poca información oficial que dé cuenta de los avances, si los hay, de las investigaciones en curso. Se nos ha informado de la renuncia del titular de la Secretaría ante lo irregular de esta situación. Queremos sumarnos a las voces de miles de hombres y mujeres a nivel nacional e internacional que se han manifestado en contra de este crimen y que exigimos justicia pronta y expedita que dé cuenta tanto de los autores intelectuales intelectuales y físicos de la muerte de Marisol, de Pamela y el chofer que las acompañaba como del castigo a aquellos que propiciaron que la fotoperiodista María del Sol se encontrara en un lugar equivocado donde no debería estar y causara su injusta muerte. Aprovecho para enviar un abrazo sororario para Soledad y su familia y esperamos ver resultados concretos que nos dé la conformidad de que este crimen no quedará impune. Muchas gracias. 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 Gracias.